Pero mientras podemos ir resolviendo un temita técnico aquí, vamos a hacer un contacto telefónico, un poco para conocer de primera mano, lo que pasó en el Zulia, lo que pasó en Maracaibo, lo que pasó en la Universidad del Zulia. Me escucha Fidel, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos hermanos, te escucho claro Pedro, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, buenas noches a todos los pueblos que nos escuchan desde nuestro espacio zurda con DUP. Mira Fidel, por ahí hay una campañita, bueno ya sindicando, o sea que pareciera indicar que el chavismo o el partido mandó a asesinar a un cuadro del partido, una cosa muy extraña. A él le están echando las culpas a un muchacho que se llama Joel Cedeño, vamos a un poco a conocer, a contextualizar sobre este tema Fidel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primero Pedro, lo que nosotros tenemos que informarle a nuestro pueblo de primera mano es que el compañero Eliazar Hernández fue asesinado, fue asesinado. ¿Cuál es el concepto de lo que pasó Pedro? En primer lugar fueron unas elecciones que se estaban realizando en la Facultad de Humanidades, elecciones donde fueron convocados los sectores de la revolución, precisamente para elegir los delegados de la creación del Congreso, de la Federación de Estudiantes Venezolanos. Lo que por supuesto descarta una confrontación o una protesta en un proceso electoral meramente universitario. No, eso no pasó Pedro, era una fiesta democrática de los revolucionarios, de los estudiantes chavistas. ¿Qué pasó ahí? Bueno hermano, sencillo, que esas mafias fascistas que odian a los chavistas fueron a atentar contra los compañeros. En ese momento Pedro, quemaron hasta las urnas electorales, nuestros muchachos, bueno, como podían, se defendían, pero llegaron en Cambote, Pedro, como, bueno, como gualfacistas. En ese momento, este compañero estaba en defensa de Joel Cedeño, eso fue lo que pasó. Y a traición, porque fue a traición, tenemos más de 30 testigos, Pedro, Carlos Palma, lo, 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 pues, agarró por la, por la espalda con un empujón y lo estrelló él mismo con una cartelera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Pedro, con ese impacto, la cartelera se rompe y el muchacho, la cartelera de vidrio que hay en las universidades, que son carteleras informativas. En ese momento, Pedro, cobardemente, Carlos Palma lo empuja y lo lleva hasta la cartelera, el muchacho sale degollado. ¿Qué traje de vidrio? No, 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 no. Al muchacho lo asesinaron. Ahora, ¿cuál es el contexto de la Universidad de Zulia, Pedro? Primero, uno de los autores materiales que prendió la golpiza fue Arturo Altamar. Nada menos y nada más que hermano de David Altamar, el que ahorita está preso por bataquear 2.000 kilos de leche en un bus de la Universidad de Zulia. Eso está clarito, Pedro. Aquí, eso está claro. Es una organización delincuencial, una mafia que dirige la política universitaria y que se ampara en una falsa autonomía. Esa autonomía de la que es cómplice el rector de la Universidad de Zulia, que es responsable de todo lo que pasa en el campo universitario. Pedro, hasta ahora, el rector de la universidad no se ha ni pronunciado. Ninguna autoridad de la Universidad de Zulia se ha pronunciado por lo que ocurrió. Claro, Pedro, murió un chavista. Esa es la realidad y que lo sepa el país, que lo sepa el mundo, murió un chavista y no les importa. Pero ese chavista tenía 22 años, estaba lleno de sueños, era un cuadro revolucionario, estudiante de derechos, un muchacho, Pedro, sencillito, vamos a revisar a Eliazar, vamos a revisarlo, pues. Muchacho intachable, Pedro, intachable. Ah, bueno, vamos a revisar a Yorman Barilla. Vamos, pues, que tiene expediente por vender droga en las escuelas, que mañana salga a la mesa de la unidad y diga que su candidato en el circuito 8 es un santo, pues. Porque yo te apuesto, Pedro, que ahora nadie lo conoce. Sin embargo, en estos momentos te estoy haciendo llegar una fotografía donde Yorman Barilla sale al lado de la alcaldesa de Maracaibo en el recibimiento al corrupto de Manuel Rosales. Es decir, forma parte, está plenamente identificado que forma parte de la fila de la derecha. Aparte de ser un delincuente, un mafioso, es candidato de la MUT. Pero hay algo que yo quiero agregar, Pedro, denme en algunos segundos más. Tranquilo, tranquilo. Y es, hermano, es hermano, con respecto a quiénes estaban en el momento, quiénes eran los operadores, quiénes son su lugar teniente. Ahí estaba Carlos Palma, Yorman Barilla, Arturo Altamar, Eudo García, Joy Pardo, del Movimiento Espación 85. Mira, qué bueno, qué bueno que estemos mostrando ese video, porque ahí Yorman dice, claramente dice, que van a acabar con nosotros. En ese video, Yorman anuncia que si nosotros queremos un muerto, que él va a traer gente de él para ver. Ahí está, ahí lo dice, quieren un muerto, quieren un muerto. Bueno, ese video, Pedro, fue hace dos años, hace dos años, en una confrontación en la universidad que inició Yorman Barilla. El que tiene al lado de camisa negra es Carlos Palma, ese es Carlos Palma, ahí está. Es que, qué más evidencia pudiéramos nosotros darle al pueblo de Venezuela. Miren, ahora, es importante, Pedro, hay otro datico. Eliazar, bueno, tiene 22 años de edad. Eliazar no había nacido, y ya Yorman Barilla, Carlos Palma, y ese cojo, estaban estudiando en la Universidad del Sur y aquí. Y Eliazar ni siquiera había nacido. Es decir, Pedro, aquí queda en evidencia que hay un sistema educativo en decadencia. Que hay un sistema educativo que está gobernado por la derecha, que no puede ni siquiera proteger la vida de su estudiante. Porque el rector de la Universidad del Sur ya sabe quién es Yorman Barilla. Porque el rector de la Universidad del Sur ya sabe quién es Carlos Palma, pero no les importa. ¿Sabe por qué? Porque ellos han usado a Yorman Barilla y a Carlos Palma como su banda de choque cuando van a su reelección. Esa es la realidad. Y que el pueblo de Venezuela lo sepa. El rector Palencia es cómplice de lo que pasó hoy. Hoy. Y por supuesto, Pedro, desde zurda conducta. Que nosotros debemos tener eso ahí, en nuestro archivo. ¿Cuántas veces hemos denunciado a Yorman Barilla, Pedro? ¿Cuántas veces nosotros dijimos, por favor, autoridades, hasta cuándo es un asesino, es un mafioso? Y yo le hago un llamado a nuestra fiscal, que es una mujer de justicia. Le hago un llamado a nuestro presidente, que es un hombre que ama la justicia y que protege a sus estudiantes. Le hago un llamado al pueblo de Venezuela. Hay que movilizarse. Esto, más allá de que no puede quedar impuesto, yo creo que es el momento para terminar de desarticular las bandas y las mafias que operan dentro de la Universidad de Zulia. Y que, ojo, Pedro, ojo, estas mismas bandas, como lo decía Ricardo, fueron los que organizaron la Guarimba en Maracaibo. Ellos, con Lester Toledo, vamos Lester, sal a decir que tú no conoces a Yorman Barilla. Sal a decir que tú no financiaste a Yorman Barilla para que hiciera el desastre que hizo en Maracaibo en la época de la Guarimba. Son los mismos operadores, Pedro. Es Leopoldo López, es Ceballos, es Lester Toledo, y a Yorman Barilla. Son la misma gente. En estos días, de hecho, estuvo Lilián Tintori con un señor que se llama Hasler Iglesia. Hasler Iglesia. Allá, allá, hasta antes. Pero no estuvo en Maracaibo, Lilián Tintori también. Sí, sí. Por supuesto que estuvo en Maracaibo, Pedro. Con Lester Toledo, ¿no? Con Lester Toledo, ¿no? Con Lester Toledo, pero ¿quién la acompañó? Allí estaba Yorman Barilla, Pedro. Allí estaba Yorman Barilla. Es decir, son los mismos actores. Este grupo no son más que los operadores, los lugartenientes de los embajadores de la muerte. Ellos son los que operan, Pedro, los que asesinan. Es que nosotros pudiéramos ahorita hacer una comparación sencillita. Ahí está el descuartizador del que hablaba ya en Francia. Carlos Trejo. Ajá, ahí está. ¿Al lado de quién? De Leopoldo López. Un descuartizador. Ahora un asesino. ¿Al lado de quién? De Belín Trejo. Al lado de Pablo Pérez. Al lado de Lilián Tintori. Son sus operadores. Ya no lo... El sol no se puede tapar con un dedo, compañero. Y así que desde el Zulia, un mensaje muy claro como juventud, como padre, como hermano, como compañero de lucha, ya está bueno que la revolución tenga que seguir poniéndolo muerto. Ya eso está bueno. Ya está bueno que sea la juventud revolucionaria la que siga cayendo. Así que el pueblo a organizarse y a movilizarse. Es responsabilidad del pueblo a movilizarse para evitar que estas cosas sigan pasando. Ojo, no estoy hablando... Dígame, hermano. Tengo entendido que se apersonó el ministro de la Juventud, de que el compañero gobernador ha estado muy activo, que los diferentes candidatos nuestros por el circuito 8, por el circuito 4, 5, han estado muy activos, que la comunidad Zuliana está respondiendo con todo el dolor del alma. Mira, Pedro, la comunidad Zuliana está consternada. Nosotros que estuvimos en la morgue. Mira, la gente llorando, triste. La comunidad... Mira, el maracaibero no es así. El maracaibero es gozoso. Al maracaibero no le gustan los problemas. Y, por supuesto, aquí en el Zulia, está en este momento con nosotros, está el viceministro Jason Guzmán, está el viceministro Terán, está el ministro Pedro Infante. ¿Sabes por qué? Porque esos compañeros que están aquí, somos, todos somos compañeros de Eleazar. Porque Eleazar era un cuadro político. Y Eleazar le duele a Pedro. Eleazar le duele a Terán. Eleazar le duele a Yeso. Y Eleazar le duele al pueblo de Venezuela. Porque Eleazar forma parte de esa esperanza, de ese conglomerado de jóvenes que sueña todos los días con construir un país en paz, Pedro. Y lo vamos a lograr. Es lo último que yo quiero decir. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a lograr la paz como sea, Pedro. Vamos a lograr la paz como sea. Y es mi mayor demostración de eso, va a ser la movilización en paz de nuestro pueblo para acabar con la violencia este próximo 6 de diciembre, hermano y hermana. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Gracias, Pedro. Y a cuidarse por allá porque al parecer que hicieron, bueno, quieren detonar una confrontación que lo que indica es que no quieren reconocer ni resultados electorales, no quieren, o quieren utilizar la elección para cabalgar en una conflictividad que, bueno, que prácticamente quite el punto, el acento de la sociedad que, bueno, que quiere ir en paz, que quiere ir a través de la tolerancia a dirimir sus diferencias en una elección el 6 de diciembre. Gracias, Pedro.